Bienvenido gente a este programa que es Revolución Estéreo y le invito a partir de este momento vos que estás mirando la pantalla a disfrutar de la buena música que es esto que es Revolución en Estéreo. Para mí la música ayuda a alivianar el alma. Justamente todo el tiempo estamos escuchando música e inclusive nuestro cuerpo constantemente realiza música. Es una forma de comunicarnos y sacar lo pesado, lo que es el laburo todos los días. Porque uno utiliza para poder expresarse, para sacar todo lo que uno tiene adentro. Y en este momento una de las actividades principales creo. La música es todo, porque la música te llega al corazón y te llega al alma. Pero hay que tener corazón para eso, para escuchar y verlo. O sea, como que me hace sentir muchas cosas así, no sé. Es como que es parte de mi vida también. Cuando te sentís mal es lo que te calma, lo que te ayuda a pensar, lo que te ayuda a expresar o exteriorizar un sentimiento o un pensamiento. Te amo a la música como el remedio del alma, porque cuando no tenés música como que te falta todo. Te hace sentir todo, hasta te podés divertir con música y creo que es vital. Te agradezco mucho y un saludo para la revolución en estéreo. ¡Au, llevete! ¡Au, llevete! ¡Au, llevete! ¡Au, llevete! y estuvimos disfrutando con cada uno de ellos en toda la provincia, con cada uno de los artistas y esa es la idea de la revolución, de compartir con todos, estar vivo y sentir la música. Bueno, a partir de este momento vamos a ver un video que los invito de una banda de posadas y seguramente algunos los conocerán, otros no, pero la fuerza de la banda, la fuerza de la banda lo van a sentir así que los invito a ver el video. Ya volvemos. Visite muchos planetas Y no vi nada, nada similar a lo que en la tierra solemos amar donde ven la confusión entre el bien y el mal Música 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 Bueno gente, estamos de nuevo acá en el piso Tonce de Revolución Estéreo. ¿Les gustó el video? Ahora vamos a estar compartiendo con la banda y vamos a estar conociendo a cada uno de ellos y compartiendo acá en el piso esto que es Revolución. Así que bienvenido gente, bienvenida a la gente de Neto, ella es la gente de Neto. Lo que me gustaría es que cada uno se presentara así, los conocen personalmente a cada uno. Antonello. ¿Me gusta Antonello? Yo soy Andrés, uno de los cantantes. Puntazo. Julio, guitarrista de Neto. Soy Jaime, tocó el bajo. Quique, otro de los vocalistas. Pablo y la nena. Sergio en el trombón. Gira en la trompeta. Y la pregunta es, ¿cómo empezaron a surgir? La banda se forma en el año 2000, con cuatro personas nomás. Y fue modificándose a lo largo de esta década, hasta que llegamos a hacer lo que somos hoy, Neto. Neto no es solamente esto, es muchísimo tiempo. Pasó mucha gente por Neto. Pasó mucha gente, muchos músicos, muchos amigos que te ayudan a hacer los recitales. Mucha gente, era una gran familia, Neto fuera. No es solamente la banda. Hay un montón de gente que nos rodea y que apoya a la banda y al proyecto. Encuentra algo auténtico y se identifican. En cuanto a lo musical, creo que se dio, digamos, esa mezcla, comparada, digamos, musical y de ideas. Como que se dio solo. Es difícil vernos desde afuera y analizar cómo surgió una manera de hacer las cosas. Pero creo que eso es básicamente lo que dijeron los chicos. Esto por el grupo humano, por la actividad, por el amor por la música, que sale. Es la incógnita, digamos, de cómo le voy a comprar. Es un gran signo de preguntas, ¿no? Sí, es una anécdota graciosa de un viaje, digamos, y una secuencia que tuvimos en ruta con la gendarmería. O sea, los padres de la gendarmería sintieron de olores extraños y entre ellos como que hicieron una mueca y dijeron, mmm, Neto. Estamos sabiendo de lo que estaba, de lo que estábamos hablando, afirmando lo que estaba oliendo. Así que ahí siempre nos acordamos de esa anécdota, todavía ni siquiera éramos netos, digamos, pero nos acordamos de ahí, nos gustó, era una palabra corta. Al margen de la anécdota también es algo, cuando se dice algo que es neto, es algo como que, no sé, preciso, puro, lo justo, se tiene por lenta, después, encontrale la vuelta que quiera. Pero salió de esa anécdota de viaje. Y en la movida, en la movida, digamos, que hay en la ciudad, digamos, ¿cómo lo ven la entrada de las bandas, digamos, así, under, digamos, por decirlo así? ¿La entrada dónde? Así, digamos, ¿cómo se le ve el agarrar y tocar en algún lugar? Al circuito. Y es raro, como que tiene sube y baja, digamos, en la ciudad, ¿no es cierto? Hubo época donde había varios espacios donde se podía tocar mucho, tiene como momentos, creo, de toda la movida. Sí, había años que tocábamos como 15 veces en el año, organizando eventos. Años que tocamos dos veces. Y ahora tocamos uno o dos por año. Sí, sube y baja, digamos, eso. Pero es jodido, digamos, creo que como cualquier ciudad periférica llevar adelante un proyecto musical es complejo, digamos, hay un montón de trabas, por acá y por acá y por allá, ¿no? Y la mayoría de los músicos no deben, ¿sabes? Con respecto a la cuestión de edad, o la posibilidad de espacio, digamos, hay para tocar el tipo de músico que nosotros, el tipo de banda. ¿Anders? ¿Qué qué hacen? Es áspero, digamos. Es autogestión y lucha constante todo el tiempo, hacer las cosas al pulmón, con mucha pasión, digamos, porque no hay fines de lucro. La pasión y ganas de hacer algo. Persever y triunfar. Exactamente. Está complicado, digamos. Está quedado. Tirarlo, empujarlo a cada uno y poner fuerza a cada uno y la energía, que es necesario, ¿no? Además, aparte de poner en el escenario toda la energía de la banda, nada, constantemente en el trabajo. Hay un extra. Exactamente. Además, ya de lo artístico. Es que es mita y mita, digamos, vos te podés matanzas dando, componiendo y que estés todo muy hermoso, pero si no está en la otra parte de ir a poner el lomo, levantado, hombreado y de todo, ya que arde, digamos. Y nosotros somos el propio empleado, digamos. Encima no cobramos. Los peores pagos. Somos los nuestros propios plomos. Bueno, gente, ahora, mira, te invito a Verde. Estuvimos visitando en Oberado a una gente acá de Mente Verde, una banda también que está surgiendo y está moviéndose, digamos, en un movimiento musical de la gente, digamos, ¿sí? Y lo estuvimos visitando, así que lo invito a ver el clip y vamos a verlo. Dale, dale. Mente verlo. Música Bendice tu templo, carga tu energía, saca tus penitas de tu corazón Hagamos las palabras, hablamos con la intención Siento que... 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 Falla, 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 falla Que nosotros somos fuego, si nos tocas tú te quemas Que nosotros somos... Falla, 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 falla Música 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 Lo personal nos parece alucinante la banda, y opino que el reggae, digamos, es otro de los géneros. Nosotros si nos hacíamos este topará extraño que hacemos, no sé si nos hacíamos un reggae rap o un rap reggae o algo así. Me parece que es un estilo que reggae prende en la provincia. Esta raíz, esta sábana preta, esta talla wonderful, hay todo como una... Hay una movida reggae muy importante. Una montaña, exclusiva reggae. Sí, exclusiva. Y me parece que va bastante con el contexto, digamos, de alguna manera pega el reggae con el reggae. Sí, sí, sí. Está buena, de Mente Verde está buena. De hecho nosotros tocamos en la fiesta de Inmigrantes juntos, y ahí me sorprendió, yo no la había escuchado, está buena la onda. Sí, la verdad que sí, está muy bueno. Y bueno, el estilo también, ustedes también lo mezclan en la banda con Neto. Sí, sí, también usamos mucho reggae. Usamos mucho reggae, eso siempre está presente en la banda. Lo único que usamos mucho. Eso también es una forma también de expresar, digamos, la manera de decir nosotros cómo nos gusta la música. También la música como un género general, digamos, las personas también nosotros estuvimos compartiendo y charlando con la gente por las calles. Digamos, qué opinan, qué piensan de la música, cómo las identifica. Así que los invito también a ver ahora qué piensan ellos también, ¿no? Qué opinan de la gente. Perfecto. Buenísimo. Vamos a ver. Para mí la música ayuda a aliviar el alma. Justamente todo el tiempo estamos escuchando música, inclusive nuestro cuerpo constantemente neutraliza música. Es una forma de comunicarnos y sacar lo pesado de lo que es el laburo todo el día. Porque uno utiliza para poder expresarse, para sacar todo lo que uno tiene adentro, ¿no? Creo. Y en este momento una de las actividades principales, creo. La música es todo porque la música te llega al corazón y te llega al alma. Pero hay que tener corazón para eso, para escuchar y verlo. O sea, como que me hace sentir muchas cosas así, no sé, es como que es parte de mi vida también. Cuando te sentís mal es lo que te calma, lo que te ayuda a pensar, lo que te ayuda a expresar o exteriorizar un sentimiento o un pensamiento. Lo llamo a la música como el remedio del alma. Porque cuando no tenés música y como que te falta todo. Te hace sentir todo, hasta te podés divertir con música. Y creo que es vital. Ahora después de este video seguramente vieron a una cara conocida por ahí. Sí, sí, sí. Yo quiero al barrio. Mi novia. Comentando. Viste como comentando, o sea, expresándome así. No, muy buenas las descripciones de que es la música para cada uno, es muy personal. Yo también considero que es una de las bellas artes más puras. Porque va directo, va directo. La gente cambia el humor a la gente. La expresión del alma. Sí, sí, sí. Totalmente la música. Los sonoros. Los sonoros. Y bueno, haciendo una referencia con lo que es la banda nuestra. Es muy parecido a lo que es una gente de distinto estilo de vida, de distintas épocas, de un mundo distinto. Habla sobre la música. Y bueno, y nosotros hacemos eso, somos todos de distintos lados. Sí. Algunos compartimos algún escenario o algún proyecto, pero venimos de lugares, ya desde donde venimos, del barrio o del... Sí, cada uno que se va a su casa escucha una música que va a ser totalmente diferente. Y después nos juntó eso que vimos ahí, digamos. Exactamente. Lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí, digamos, la música que uno escucha, lo escucha en la casa, lo escucha en algún lado, es como que le queda, ¿viste? Y si de alguna forma le hace sentir unas buenas vibraciones, la música que le gusta sí que es de alguna manera, de expresar de cualquier manera, o sea, digamos. Es que por eso escuchamos la música que escuchamos. Exactamente. Porque produce eso, digamos. Bienísimo. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a alcanzar un poco, vamos al corte y vamos a ver después entonces... Vamos acá. Vamos, vamos, Resta. Vamos a hacer eso, nada, claro. Bueno, ya volvemos entonces, un toque de gente de revolución, así que le esperamos después del corte, allá volvemos. Corte. Bueno, ¿no? No, 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 no. El marido es un cuadrado. El marido es un cuadrado. El marido es un cuadrado. La parte inferior del árbol no era el otro. El árbol no era la zona. La parte inferior del árbol no se había dejado. La parte inferior del árbol no se había dejado. La parte inferior de las árboles no era la que tenía. El pecho es el pecho. El pecho es el pecho. El pecho es el pecho. ¿Qué es el pecho? El pecho en los perros y las higías, que hay un pecho de Angeles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.